Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Melissa Escobar por si no me conocen Y bueno chicos, como ven tengo harina acá y pues hoy vamos a hacer un juego y pues ya verán Y bueno, antes de empezar, tengo a mi invitada especial de iglesias acá, pero aparece acá en mi canal Y bueno, vamos a empezar por hacernos preguntas, y bueno, la que, o sea, quién es más, no sé, enojada, tristeza Y vamos a poner la cara Y bueno Ya, comencemos con esto Ok ¿Lista? Sí, vale ¿Quién es más enojada? ¿Quién es más loca? ¿Quién es más bajita? ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es más bajita? ¿Quién come más? ¿Quién duerme más? ¿Quién ha perdido el grado? ¿Quién no suelta el teléfono? ¿Quién ahorra más? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién soy faquilla más? ¿No pusiste faquilla? ¿Quién llora más? ¿Quién es más celosa? ¿Quién sale más? ¿Quién tiene acrofobia? ¿Quién tiene tribofobia? ¿Quién es más insegura? ¿Quién pelea más? ¿Quién tiene más sexo? ¿Quién le gusta bailar más? ¿Quién es más ordenada? ¿Quién gasta más? Yo no gasto más, ¿o sí? ¿Sí? ¿Quién es más cariñosa? ¿Quién es más cariñosa? ¿Quién es más cariñosa? ¿Quién es más cariñoso? ¿Quién es más cariñosa? Espero que le den manito arriba y no se olviden de suscribirse a este lindito canal no me jure no me jure ay, para el piso ay, para el piso ay, para el piso